Vicente Sánchez Munguía y Víctor Alejandro Espinoza Valle, ambos doctores e investigadores del Colegio de la Frontera Norte, así como el director y doctor de la Facultad de Derecho de la UABC, Mario Herrera, fueron invitados a las instalaciones del periódico Frontera con el fin de plantear un panorama más claro respecto a las próximas campañas electorales en Baja California. ¿Qué papel jugarán las candidaturas ciudadanas? Pues depende mucho de la capacidad de recursos e imaginación que puedan tener quienes hagan las campañas para competir contra maquinaria electorales muy construidas y con muchos recursos para promocionarse. Entonces no hay experiencia hasta ahora de que hayan ganado candidatos independientes o ciudadanos en el país. Digo, se han puesto a veces ese, diríamos ese adjetivo, algunos candidatos, aunque vayan por alguna formación política. Lo que quieren decir es que ellos no pertenecen, según ellos, a esas maquinarias, no son militantes, etc. Pero en términos estrictos de lo que se conoce como candidatos ciudadanos o independientes, pues no hay una experiencia, y también pocas en el mundo, ¿no? Entonces, en realidad, las democracias modernas se construyen con partidos políticos muy constituidos y con una gama de recursos enormes que movilizan a los públicos a su favor. Entonces esa es la competencia electoral más moderna de la democracia. Ah, yo creo que finalmente no van a participar. O sea, está prohibido. Digo, no está permitido en la ley. Una cosa es que entreguen documentos, pero en la calificación yo creo que no. Tanto el Código Federal como el local establecen, y la Constitución, que solo son los partidos los que pueden postular. Aunque la reforma de 2012 federal ya habla de candidaturas independientes, pero no está reglamentada. De tal manera que, y ese es un gran reto, no solo para los institutos electorales local y federal, sino para el Congreso. No me imagino cómo lo van a resolver. De verdad es una de las cosas de los desafíos mayores, y supuestamente a nivel federal será en un 2015 cuando pudiera haber candidaturas independientes en las elecciones intermedias. Pero es un verdadero desafío. Está todo lo que dice Vicente. O sea, ¿cómo va a ser el financiamiento para tener alguna posibilidad de competencia? ¿Se va a permitir en todo tipo de elecciones, o solo en las presidenciales, o solo en diputaciones, o a nivel local? ¿En qué tipo de elecciones? Porque sí, de verdad, está todo el desafío de cómo le hace un ciudadano para competir contra estas maquinarias, digamos. Una campaña requiere muchos recursos. ¿Cómo les vas a dar los recursos a un candidato independiente si se registran 50 para candidatos a gobernador? ¿Les vas a dar tiempo, etcétera? Estoy enumerando algunos de los problemas que los legisladores, no quisiera estar en sus zapatos, tienen que resolver. Yo también tengo las mismas reservas porque establecer esa diferencia entre candidato ciudadano y candidato de partido es falsa, interesada. Los candidatos de partidos también son ciudadanos. Y es más, son más representativos de la ciudadanía de los partidos que los independientes. No solo son maquinarias, son organizaciones políticas con demostrada a Ray Gamers, sobre todo a los grandes. Segundo, hay que precaverse respecto a lo que es el negocio de las prerrogativas, que en este país se ha explotado mucho, es decir, de las obras que dan los residuos. Y me parece que en algunas de estas puede presentarse este fenómeno similar a lo de los pequeños partidos. Yo creo más en el modelo aquel que previene estas cosas, como en algunos casos de Europa, y Víctor Alejandro podrá decir cuáles son, donde los subsidios, las prerrogativas se entregan después de las elecciones, en función del peso real de los partidos. De esa manera, las prerrogativas dejan de ser la industria o el fin en sí mismo de estos pequeños partidos. Por lo tanto, cuando se da esta situación, y hay que decirlo en México y Baja California, ya está más o menos diseñado el sistema de partidos. Y ese lo diseñó el voto de los ciudadanos. Lo que hay que ver es que la manera como se da la composición o la diversidad o la distribución de votos se refleje en los espacios de poder por la vía de la representación proporcional. Pero me parece que hay partidos que tienen que recurrir a fórmulas sumamente gaseosas, como es ir en alianza y luego intercambiar espacios para poder sobrevivir. Creo que la tendencia base era que cada vez se queden los partidos que tengan base social. Y obviamente esto no implica cerrar por ley la posibilidad de las candidaturas, lo que pasa es que de las candidaturas no partidistas, me parece que a ellas hay que exigirles el mismo nivel de representatividad en su escala, ya sea delegación de distrito, de diputado o distrito edilicio, para que sean verdaderamente expresiones complementarias a los partidos. Pero yo creo que México tiene ya más o menos definido un sistema de partidos con tres grandes y luego una constelación de partidos bonsai. Para Frontera.info con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jorge Valencia. Gracias. Gracias. Gracias.